Gohan, ya era hora Gohan Hola amigos de Lima ¿Dónde está ese grito de Lima? Qué maravilloso poder saludarlos Qué bonito poder estar acá con ustedes A través de esas cámaras nos están viendo en muchos países Saludos a todo el mundo desde Lima Afortunadamente uno a través de sus celulares Se da cuenta que nos ven en Chile, Colombia, Argentina Por supuesto que en México En todo Centroamérica, en Estados Unidos Bueno, hasta en España me ha dicho la verdad Ha sido muy bonito esta aventura Qué maravilloso poder estar por acá con ustedes compartiéndola Pues sí muchachos, yo soy Luis Manuel Ávila La nueva voz de Gohan Latina Gracias por esa maravilla que nos han hecho pasar Estas increíbles aventuras Yo no tenía idea que existía Cuando hice mi casting, cuando hice todo el proceso La verdad fue muy bonito Y aparte, mi primera vez saliendo de México ya con el personaje Es justo aquí con los amigos peruanos De verdad, muchas, muchas gracias Mucha gente no lo sabe Pero fuera de México He ido mucho a Estados Unidos y demás Pero aquí en Sudamérica He visitado Lima Yo creo que unas ocho veces muchachos La primera vez fue por allá en 2014 Que hice una cosa más o menos como la de ahorita De venir a saludar A hacer entrevistas A decirles de verdad gracias Pero venía como junior De la familia Peluche Y ahorita Pudimos venir también Después en 2014 En julio Vine a las fiestas patrias A hacer circo por acá Justamente estaba nuestro circo En 2016 Vine a Otra vez En 2017 Vine a traerles Cumbia Ha sido muy bonito Toda esa parte En 2019 Fue mi última vez Justo antes de pandemia He venido varias y varias veces Y la verdad Mi romance con la chicha morada Ya es cosa seria Ya no la suelto La chicha morada Ha sido muy bonito Poder estar por allá Así de que Aquí en Lima Hemos pasado momentos inolvidables Y por supuesto Que esta noche También queremos Que sea inolvidable Para todos Gracias de verdad Por ese cariño Que me han dado Por esa manera De aceptar la voz Y ya que estamos Con los aplausos Con reconocimientos Y demás Yo si quiero Que le brindemos Un aplauso Al maestro Luis Alfonso Mendoza La voz original De Goja Ha sido para mi Un honor El poder continuar Con ese increíble Trabajo Que hizo el maestro Luis Alfonso Mendoza En paz descanse En estas épocas Estamos celebrando Su vida Por supuesto Cada que nos subimos Al escenario Es para mi Un honor El poder mencionarlo El saber Que estamos continuando Con ese increíble Trabajo Que durante años Y años Ustedes escucharon Muchos de niños Fueron creciendo Con esa voz Y afortunadamente En Dragon Ball Super Super Hero Se me dio la oportunidad De poder estar Yo también En ese maravilloso Proceso Bueno Entonces Ya que los saludamos Y demás Me imagino que muchos De ustedes Tendrán dudas Acerca de cómo Fue el proceso ¿Por qué está Ese peluche En el escenario? ¿Verdad? A ver Levanten la mano ¿Quiénes vieron Dragon Ball Super Super Hero? ¿Y quiénes han visto La familia peluche? La verdad es que Se dan un ¿Quién vive Esos dos maravillosos Personajes? Tanto Gohan Como Junior Y que la vida Me ha dado la oportunidad De realizarlos Y con eso Sacarles una sonrisa Dejarles un lindo momento Tanto en personas Así solitos O como familia Que de repente Seguramente lo veían Tal vez con su mamá Con el abuelito Ahorita con sus hijos Gracias por esos momentos Y qué bonito Que lo podemos compartir Bueno Seguramente les decía Muchos tienen dudas De cómo fue este proceso ¿Cierto? Sí ¿Alguien quiere hacer Alguna pregunta? Buenas Me llamo Andy Roswell ¿Ángelo? Andy Andy Ok ¿De dónde eres Andy? De acá de Lima Ok A ver cuéntame ¿Qué duda tienes Acerca del proceso? El campo Ya bueno Ah muy bonito ¿Cómo te sentiste En todo ese momento Con los competidores? Estuviste nervioso A ver Si le pegan un poco El micrófono Para que lo escuchemos A ver ¿Estuviste nervioso Al momento de competir Contra los demás? Ok La cuestión de la competencia Desde ahorita Me estuvieron haciendo Preguntas y demás Fíjense que También En algunos les comenté Otros no lo saben Yo no conocía A nadie De Dragon Ball A nadie A todos los actores A todos los actores de Dragon Ball Los conocía obviamente Por su trayectoria Pero nadie Y entonces fue gracias A las redes sociales Gracias a ustedes A muchos grupos Como el de Mario Castañeda Nos cobró Por supuesto Mucha gente Empezó a retuitear Y a mandar mensajes De que mi voz Como Junior Peluche Era muy parecida A la voz de Gohan Incluso Algunas escenas De Dragon Ball Le ponían mi voz De Peluche O mi voz De Tomás Mora De La Fea Más Bella Entonces gracias a eso Lalo Garza Se da cuenta De que mi voz Realmente sí es parecida Y me convoca a casting Me llama por Twitter Me convoca a un desayuno Desayunamos muy rico Y ahí me dijo Si quería hacer yo el casting Y dije Por supuesto que sí Entonces estuvimos Dentro del proceso Yo no sabía Las decenas Y decenas de actores Que estaban detrás De este personaje Desde hace mucho tiempo Afortunadamente Se hicieron varios filtros Llegamos al final Y de repente Sucedió Que ese 11 de julio Del año pasado Lanzaron el trailer Y ándale Que sí Resulta que soy La voz de Gohan En latino Y fue muy emocionante Poderme escuchar Poder saber Que finalmente Yo era el elegido Les digo La verdad muchachos Sinceramente Sí lloré Sí Sí Fue muy emocionante Bueno Ahí tuvimos La pregunta número uno Mi pregunta es Una vez ya te eligieron ¿Cuál fue la primera frase Que dijiste de Gohan? La primera frase Que dije de Gohan Bueno Fueron varias etapas Durante el casting Fíjense que Una de las etapas Era Una escena De Gohan Con Videl Y estaba Alguien como Un maestro universitario O algo así Entonces Me ponían la escena Y yo tenía que replicar La escena Exactamente Como la hacía Luis Alfonso Y la verdad Todas esas Me salieron a la primera Eso fue un casting De donde tenía que hacer Exactamente la frase Y yo repetirla Y lo hice De volada Y de repente Al tener los audífonos Ya no sabía Cuál era mi voz Y cuál era la original Dije Ah caray Como que sí se puede lograr ¿Lo podrías decir? Otra parte del casting Fue los gritos Yo no sabía Qué tan importantes Son los gritos Para ustedes Pues me hicieron Un casting De gritos Y entonces La primera Frase digamos Fue justamente La que ustedes Escucharon en la película Esa de Señor Piccolo Ese momento Para mí Era el más importante Si a partir de ahí Me creían Que yo era Gohan Íbamos a estar felices Si a partir de ahí Ustedes pensaban No Este no se parece Ya me lo cambiaron Y me iban A funar Pero la verdad Es que me fue muy bien Y afortunadamente Me han comentado También hace rato Muchos Que decían Yo iba especialmente Para ver si era cierto O no Y cuando se me pasó La escena Ni cuenta me di Y hasta después Dije Ah sí es cierto Cambiaron la voz Pero es la misma ¿Cómo la hicieron? Muchos incluso pensaban Que habían agarrado Textos anteriores Y los unieron Para que fuera La voz igualita Pues no muchachos ¡Era yo! Ahí está Pregunta número uno Pregunta dos Aquí está Pregunta tres Manuelito Aquí está Mira Aquí de este lado Y tenemos Y tenemos por acá La cuatro Más adelante Esa es la tres Aquí A ver Pregunta uno Dos y tres Me llamo Gerson Quiero preguntarte ¿Cómo te sentiste tú Al ver tanta aceptación Cuando salió la película Y viste que a la gente Le gustó tu voz? Fíjate La verdad Es que Sí son rudos Muchachos Sí me metieron Miedito Yo ya había Hecho mis pruebas Había vivido Todo el proceso Y de repente dije Y si no lo logro ¿Qué puede pasar? Pero la verdad Desde el principio Los comentarios Acá tenemos Otra pregunta Desde el principio Los comentarios Fueron increíbles Fueron muy bonitos Como dándome ánimos Como diciéndome Échale ganas Estúdiale Aparte Cuando lanzaron El trailer Muchos se dieron cuenta Y dijeron Este no va a dar El grito En el trailer Me pusieron No un grito Sino un quejido ¿Cierto? Entonces Estaba la frase De repente De ¿Y ustedes De dónde salieron? Y después Seguía un Ese era el grito De Gohan Y muchos decían Este no lo va a lograr Por supuesto que no Pero resulta Que vamos Con la película Y ándale Muchachos Arrasaste Y la aceptación Como dices A partir de ahí Fue la verdad Increíble Me han dado Mucho cariño He visto Muchas caritas Sonrientes Y ese momento En que me dicen Yo cuando escuché El grito Se me puso La piel chinita En ese momento Se me paró El corazón Fue un momento intenso La verdad Es que es muy emocionante El haberlo vivido Entonces la verdad La aceptación La he visto Aparte son los dos polos O mucho cariño O mucho No cariño Pero la verdad El cariño Que me han dado Y ahorita ya es Mi conferencia Número 16 O algo así Y en todas Ha estado Muy muy emocionante Así de que Ahí está la pregunta Número 3 Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Aquí Manuel Estamos con la pregunta Número 4 A ver Que fue desde el principio Pregunta número 4 A ver ¿Qué tal Luis? Soy Joel ¿Qué tal? Muy bonito Entonces Desde luego De parte del grupo De Mario Castañeda Nos cobró La pregunta Es este ¿Qué sentiste Cuando en TikTok Empezamos a bombardear Que nos hagas una parodia De Gohan Exacto Bueno Muchos sabrán Que todo esto De las redes sociales Comenzó como un meme ¿Cierto? Entonces para muchos Era un chiste Decir que la voz de Junior Era muy parecida A la de Gohan Acá tenemos la pregunta Una más Manuel De este lado Entonces para muchos Era muy chistoso Que la voz de Junior Se pareciera a la de Gohan Entonces Si yo al principio Lo vi Pensé que era como un juego Me empezaron a mandar escenas Incluso la primera escena Que grabé Fue de Gohan Con su mamá Que le dice Te pareces mucho A tu padre Y la voz que le hice Fue un poco así Como rara Yo no sabía Cómo hablaba Gohan Y así se lo hice Y ya el segundo Fue la pelea Contra Majin Bu Ese momento ya Cuando me lo mandaron Yo incluso no sabía Que era Majin Bu Yo decía No sé Es una pelea Con un Rosita Pero Ya en esa pelea Ya si me fui A YouTube A escuchar Lo que hacía El maestro Luis Alfonso Mendoza Ya me puse un poco más A estudiarle Y ahí fue donde Esa escena Fue la que se retuitó En todos lados Tuvo millones De reproducciones Y a partir de ahí Dijeron Creo que este muchacho Tiene futuro Este si podría ser Nuestro próximo Gohan Entonces la verdad Para mi fue muy emocionante Establecer ese juego Y de repente Lo que decían La aceptación maravillosa De poder estar ya Como parte De esta maravillosa Selección De Dragon Ball Entonces Ahí está la pregunta Cuatro Acá Manuel Aquí está Mira aquí está Aquí Nuestra pregunta Número cinco Y de una vez Órale va Una más Pregunta número cinco Hola que tal Tengo una consulta Respecto al casting Quería saber Si Como se llama Que otros actores Participaron en el casting También habla como Gohan Si así es Bueno Entonces vamos a platicar Entre tú y yo De acuerdo Claro normal Entonces Que otros Que otros actores Han hecho casting Para Gohan Yo creo que esa pregunta Sería más bien Para Lalo Garza O sea Yo no conocí De todo el proceso Incluso cuando haces casting En lo que sea Simplemente estás tú Y lo que les decía Yo no conocía A Lalo Garza Lo conocí A partir de esa junta Que tuvimos Y después Hice mi casting Hice todo el proceso Y ya no sabía más Luego A Mario Castañeda A Carlos II Los conocí Cuando hicimos Un previo Para poder promocionar La película Y a los demás Los conocí En la premiere De la película Entonces Incluso ahorita Hay muchos Yo no conozco A Laura Torres No conozco A Gerardo Rellero No los he visto O sea Obviamente Conozco sus trayectorias Y sus maravillosas carreras Pero en persona No los he visto Entonces Estoy seguro Que en algún momento Nos vamos a poder conocer Y a platicar De esta maravillosa aventura Entonces En cuestión del casting No sé exactamente Cuántos fueron Pero sí sé que fue un casting Muy anhelado Por muchos Y afortunadamente Pues me dieron la oportunidad De poder hacer la película Entonces Ahí está pregunta Uno Pregunta dos Pregunta tres Está por acá Cuatro Cinco Y vamos de una vez Aquí en las seis Aquí mira Unos amigos de Rayado A ver Pregunta seis Bienvenido Luis Manuel Gracias Quería preguntarte Qué tal Sensación tienes Sobre Digamos El poder De las redes sociales Porque bueno Tú eres un actor Ya de carrera Pero tú Hiciste casting O sea Claro El poder del fandom Que del fandom De Dragon Ball Es un fandom De gente de 30 De 40 Pero como también Nuevas generaciones Gracias a tu Al menos lo que pude leer La información Uno con los que competiste Fue Edson Matus Que era la voz de Goku Por ejemplo A Edson no lo conozco Entonces Pero obviamente El poder del fandom Porque el fandom Te sugerió Pero al final Tú hiciste El casting Tu talento Fue lo que te llevó Al personaje Y el cariño del público Que te quiso poner Como la nueva voz de Gohan Felicitaciones Muchas gracias Sí Por ejemplo Al buen Edson Que tiene una carrera Increíble Haciendo otros personajes Yo tampoco sabía Y personalmente Tampoco lo conozco Entonces El enterarme Todas esas trayectorias Que estaban detrás De la posibilidad De estar aquí La verdad Fue increíble Y afortunadamente El casting Lo hice un poco a ciegas Yo no sabía Todo esto que había alrededor Hice mi casting Normal Y ya después Me empecé a poner Nerviosito Dije Ah caray Si hubiera sabido Todo esto Tal vez si hubiera estado Más nervioso En el casting Pero la verdad Ha sido una aventura Increíble Y de verdad De verdad De corazón Y para eso Son estas reuniones Con ustedes Simple y sencillamente Para decirles Gracias Gracias muchachos Bueno Ustedes ya escucharon Las preguntas Vamos a ver Cuál fue la mejor pregunta Qué bonito ¿A poco no se ve muy bonito El escenario Desde este lado? Sí Está muy emocionante Poderse comunicar Con la gente ¿Desde dónde vienes Joel? Yo soy de Matucana Pero resido en Lima Ok Matucana ¿Cuánto es? Es Lima provincia Son cinco horitas de acá De Lima A ver Vamos a platicar De tu vida Mira No es cierto Joel Mira Esto Ya que tú fuiste La mejor pregunta Esto Es para ti Esperamos Que te guste Que te haga feliz Muchas gracias No Joel Mira Esto Es una Un recuerdo Que se nos ocurrió Aquí está Aquí está El Kamehameha Con una de las caricaturas Que me han hecho Me han hecho Muchísimos dibujos Ilustraciones Y lo bonito De esta playera Es que es el recuerdo De la ciudad La de Lima Muchachos Bravo Joel Esto es para ti ¿En serio? Gracias por el apoyo Gracias por tu pregunta Gracias por participar Gracias Bienvenido Gracias Suerte Éxitos Aplauso 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 Que lo firme Que lo firme Que lo firme Que lo firme Mira Si trae porro Que le cobre 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 Exacto A ver Ahí vamos a ponerle Joel 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 A ver Joel 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 Gracias Gracias Por Tu pregunta ¿Qué pensaste? Desde Tu casa Vives en un lugar Pero habitas en otro Y es muy emocionante Y es muy emocionante El escucharte Y saber Que te tardaste Años En saber Qué pregunta Querías hacer Y aparte Tus amigos Dijeron Que la firme Que la firme Que la cobre Que la cobre Que la cobre Ahí está Joel Muchas gracias El aplauso para Joel ¿Cómo fue eso? Hip hip Ah caray Si funciona Con lo que sea Hip 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 Ah Es como magia Bueno También Ahorita me he dado cuenta Que hay mucha gente Quien quiere hacer doblaje A ver si es cierto Esas manitas Levántenlas A ver Estamos listos Para recibir A los que quieran Hacer doblaje Con mis amigos Del museo De Dragon Ball Muchos saludos Ahí está Mi amigo José Así apoyadores Apoyadores Ahí está Hayden 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 Nuestro segundo Dobladores Erick Para una Erick Erick Desde donde Vienes Erick De aquí De Lima Ah bueno Heidi Erick Y aquí tenemos A Fernando Fernando Con quien Vienes Con mis amigos De allá Están ahí Hazle la mano El chino Ahí Heidi Erick Fernando Y aquí tenemos A Alejandro Alejandro Con quien Vienes Ale Directo del trabajo Ah vienes directo del trabajo Y de que trabajas Bueno Asistente logístico Asistente logístico Que tan lejos está eso Hasta donde trabajas Bueno Si hablamos de distritos Yo trabajo en el distrito de Miraflores Ok Pituco Pituco Soy Soy vía salvaje Vía salvador Ok Heidi Erick Fernando Y me dijiste Alejandro Y Ale Alejandro Y luego tenemos A nuestra quinta dobladora de Lima Que se llama Sabrina Sabrina ¿Desde donde vienes Sabrina? De mi casa De mi casa Muy bien Sabrina Esa es la respuesta correcta Ahora cuéntanos Te vimos allá que estabas salte y salte ¿O quién estabas? Esa hora Ah Qué bonito Ok ¿Como a qué hora llegaste? Eh Hace una hora Llegaste hace una hora Y estabas saltando desde hace una hora Muy bien Sabrina Bueno Muchachos ¿De dónde vengo? Ah Ok A ver Fernando A ver Fernando Cuéntame ¿De dónde vienes Sabrina? Yo No 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 Si estás Debe estar enterado de todo Yo vengo del rango callado Que A ver Heidi ¿De dónde vienes? A ver Yo soy Biden Así que Tú eres mi esposa Y debes saber de dónde vengo Vengo del INSE Bueno Ya se dieron cuenta Tenemos Cinco voces Totalmente diferentes ¿De acuerdo? Así de que muchachos En este momento En este momento Estos dicen Los queremos agradecer Miren nomás Este hogar Apoya a Luis Manuel Ávila Como la voz de Gohan Que bonito Vamos a las escenas Tenemos lista la escena Es el punto Creo que es el video número 5 Por favor Por ahí Que estén Estén listos La escena Ustedes son el muchachito De amarillo Y van a hacer Lo que van a escuchar Y después Lo replican Vamos la escena Por favor Con sonido El aplauso Para el doblaje 3 Para que Ismael Haga la voz De ese muchachito De lentes Ismael Hace su doblaje Así ¿Dónde está Paz? Ahí está Ismael Y ahora Vamos Con Rosa Y nuestra compañera Actriz de doblaje Rosa Hace Su doblaje Así Me hicieron acojar El aplauso Para ellos A ver Ustedes Díganme El aplauso Para el doblaje Número 1 No te fue mal Ismael El aplauso Para el doblaje Número 2 La verdad A los dos Los aceptaron Muy bien Así de que Aquí tienes Ismael Aquí tienes Rosa Gracias Y el aplauso Para el doblaje De Lima Con ustedes Y gracias Por aceptarme Como la nueva Voz Latina De Goja Ahora Queremos Despedirnos Darles las gracias Pero Nos hemos estado Yendo en cada una De las convenciones Haciendo un karaoke En el que queremos que ustedes Compartan con nosotros Y me imagino Que conocerán la letra Que conocerán la letra De esta canción Y si no se la saben Ahí viene la letra Vamos con el siguiente video Para despedirnos Y decir Muchas gracias Lima A ver si es cierto Que ustedes Se saben esto ¿Quién se lo sabe? Ayúdenos en este karaoke Maravilloso Que hemos llevado Por muchos lados Y queremos Que Lima Se escuche ¿Listos?